El equipo de los Yankees de Nueva York eternamente es uno de los equipos favoritos de todos los latinoamericanos por la presencia de grandes figuras, como es el caso de Robinson Cano. Robinson, bienvenido a esta entrevista. Cuéntanos cómo comienza el Spring 2011. Bueno, gracias a Dios ha comenzado bastante bien, ¿sabes? Veo un buen ánimo como siempre. Veo caras nuevas que están alegres en el equipo y espérame Dios que siga siempre esa armonía y que todo nos salga bien. Fue explosivo el año 2010. ¿Qué mecanismo utilizaste para poder lograr esos números? O más que los números, estar saludable. Bueno, yo diría que eso es, ¿sabes? De la manera que trabajo fuera de la temporada, que me preparo físicamente y mentalmente para jugar 162 partidos más los play-offs. Y creo que los números son cosas y bendiciones y gracias de Dios, ¿sabes? Que Él es quien todo lo puede y todo lo logra. Bueno, no te preocupes, tú vas así, tranquilo. Pero ese fue Ale, Rodríguez. Siempre es así, ¿no? Siempre, todo el tiempo. Bueno, total que el trabajo que tú haces fuera de temporada, digamos, es como el secreto que tú tienes, la clave para poder lograr una buena campaña. Bueno, sí, yo diría que cuando tú trabajas y te preparas mentalmente en la temporada muerta o fuera de la temporada, pues ya cuando llegas enteramente tú estás preparado. O sea, tú tienes que venir aquí con la mentalidad de que si no te preparas para la hora de jugar, ¿me entiendes? Bueno, yo voy a estar listo. O sea, el entrenamiento se van los días muy rápido. Por eso me gusta siempre llegar aquí preparado y ya lo que haga aquí porque sea ya algo extra. Sí, y disminuye incluso ese temor a las lesiones porque tú sabes que tu cuerpo ya viene en una buena condición. Sí, no, no, exacto, exacto. Eso trae otra cosa. Ya una vez que tú lo preparas el cuerpo, pues lo fortalece, ¿me entiendes? Ya aquí lo que tú haces es mantenerlo. Claro. No tiene que venir esa mentalidad, wow, si no me preparo, tengo que hacer esto rápido, no, no. Si no, ya viene preparado físicamente, mentalmente. Claro. Robinson, este año, aparte de las grandes figuras de siempre, ahora hay un saborcito adicional, ¿no? Que pudiéramos asociarlo con nuestro béisbol caribe, que es la participación de Sangre Joven, la participación de muchos muchachos peloteros que están tratando de hacer el equipo. Y queremos que nos hables de esto, de cara al 2011. Bueno, como te digo, nosotros tenemos un gran talento de muchachos jóvenes que, gracias a Dios, personas como yo, Chiming Juan, le abrimos la puerta a ellos y ellos han seguido haciendo su trabajo, que le sigan abriendo la puerta a los demás muchachos, que de verdad para mí es, sé lo que me orgulló, es ver muchachos que estuve subiendo y jugar con ellos. Eso es lo que de verdad importa, abrir las puertas para que el béisbol latinoamericano siga creciendo. Bueno, amigos, ha sido Robinson Cano de los Yankees de Nueva York. Muchas gracias, Robinson. Bueno, gracias. Gracias.